Ya que hablamos ayer de la novia millonaria de Cañita, sí, la tiktokera Doha Laribi, que tiene más de 17 millones de seguidores en dicha plataforma, bueno, nos contestó. Y compañeritos, agárrense bien de su silla porque dice, va a comprar el canal. Creo que el canal quedó asombrado por las cosas que hacíamos en Dubái. Los autos que comíamos, la carne hecha de oro, los zapatos que usábamos. Y para mí es algo normal, creo que estoy pensando en comprar este canal. Es que esta chica de 25 años de que tiene sus fichas, las tiene. Si no rompanse el ojo con todos sus outfits cuando no está usando el famoso avaya. Ella chapa sus mejores trapos y no chequeen sus botas Chanel que no bajan los 4.000 euros. Esa cartera Ibsen Lohren de 2.100 euros más. Y si le hacemos zoom, lleva una pulsera de la marca Van Cleef de 4.550 euros más. Pero al ladito no solo usa otra pulserita Louis Vuitton, sino también un Rolex. Doha es amante de la moda y como es millonaria, bueno, se da sus gustitos. No solo anda en autos de alta gama, sean prestaditos o no, pero cuando posa la vemos brillando con diamantes. Y de lejos notamos que es otro Rolex. El modelo es Lady Day Jazz 36 y no baja los 26.000 verdes. Ya vieron, con razón Cañita se aferra a Dubái, porque a él también le habría obsequiado uno de estos relojes de lujo. Aprovecha Cañita, esta es tu oportunidad, porque la tiktokera derrocha sus fichas en regalarse marcas carolinas, como Van Cleef, que se nota que es una de sus favoritas, y no escatima cuando se compra collares y pulseras que no bajan los 30.000 euros. Doha tiene tantas fichas que sus outfits, muchos de ellos se ven incrustados de piedrería finolis. Ni qué decir con las carteras, usa Dior y San Loren. Hasta cuando usa el popular hijab, lo usa con estilacho, con la marca Louis Vuitton y unos lentes Gucci. Relojes de lujo, marcas carísimas. Uy, sí que Cañita encontró a la mina de oro en Dubái. Ay, no digo el amor millonario, ay no, el amor puro y verdadero en los Emiratos Árabes. Bueno, esta doha parece que ya nos conoce, ya nos sintoniza también. Había un video, lo tenían, donde ella decía que estaba asombrada de que un programa en vivo tuviera tantas vistas por vía de YouTube. Estaba asombrada ella, que es una tiktokera que tiene más de 17 millones de seguidores, estaba asombrada porque dice que nunca había visto un programa que se transmitía a través de YouTube en vivo, que este programa se transmite a través de ATV.PE o a través de YouTube o a través de Magali.ATV, tuviera tanta sintonía. Es cierto, llegan a estar conectados día a día miles y miles de personas a través. Tenemos las cantidades exactas de la gente que se conecta con nosotros. Sí, es cierto, es 40 mil, 30 mil personas conectadas y las mayorías son de peruanos que residen en el extranjero, que a esta hora se conectan. Pero en vivo están conectados porque hay gente que luego ve a través de Magali.ATV el programa o lo ve a través de YouTube. Pero en vivo, en este momento, hay muchísimos, miles de miles de personas conectadas. Y después hay otros que, cuando se hacen vivos, ¿cuántos se conectan? ¿300 personas? Bueno, de acá le enviamos un saludo a Doha y algún día a ver si la conocemos. ¡Gracias!